Las chicas de Cati A ver, tenemos acá el bailador, míralas Vamos, Álvaras Esas chicas de Cati A ver, el grito de quienes son solteros Porque las chicas de Cati son solteras, ¿eh? Excepto una Casi todas son solteras, excepto una Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a seguir soñando Me vino a decirme que le gustaba